...distancia tan grande como entre, por ejemplo, el presidente de un país y una persona de la calle, y la distancia cultural es así, no se pueden entender. Hablar de fútbol y ya está. ¿Eh? De fútbol se puede hablar. De fútbol se puede hablar y poco, porque además uno se siente muy por encima y el otro se siente muy por debajo. Y es que no hay encuentro. A nivel de persona, persona de humanidad, es raro, es raro que haya encuentro, ¿eh? Es fácil que la persona que está arriba, en el nivel cultural, pueda bajar abajo, pero el de abajo no puede subir arriba. Esto es muy, muy difícil, ¿eh? Entonces, hay cosas que a mí me gusta hacer aquí siempre para no distanciarme de la parte más mundana, por decirlo así, de las cosas que hacemos los seres humanos. Entonces, a mí me gusta venir pronto y limpiar la consulta yo. Me gusta pasar la mopa, fregar, fregar el baño, fregar... Consume, dice siempre. Y lo haces así, con la mano. Y con coño, voy a fregar un váter, joder. Ya, pero con la escobilla puedes hacer y es como, sí, pero yo me siento mejor dejándolo como el chorro del oro. Luego se va ensuciando a lo largo del día, ¿vale? Pero yo lo tengo que dejar así. Y lo quiero hacer así. Porque me hace sentir bien. Me hace sentir... Podría, ¿no? Podría tener a alguien contratado que me hiciera todas estas cosas y se ha acabado. Y yo, mira, como un señorito, llega el doctor, no sé qué... O alguien de prácticas. O alguien de prácticas, como hacen otras consultas. Pues no, pues no. Esta parte me gusta hacerla a mí, ¿no? Esta y otras muchas dentro de la dinámica de la consulta. O sea, pues ya está. A mí me ayuda a no distanciarme demasiado de todo, en general, de cualquier nivel. Y me hace poder... Me siento cómodo hablando con cualquier tipo de persona. Porque yo también frío con el váter, coño. Y ya está, ¿no? Así de sencillo. Entonces, cuando llega la señora de la limpieza, porque se dedica a eso, o el chico de la limpieza porque se dedica a eso, entiendo perfectamente cómo siente ciertas cosas y cómo no. Claro que sí, cómo no lo voy a sentir. Es decir, yo también lo hago. Y también cocino y también tal. Y todo lo que puedo, acceder, intento aprenderlo para hacer, para poder sentirme identificado con prácticamente lo que hace todo el mundo en general, ¿no? Entonces, bueno, esto es cosa mía, nada más. Y poder viajar. Y poder colocarme en una posición que permita a la persona no sentir distancia. Bien. Bien. Esto es importante también. Si yo me estiro mucho, me coloco en determinadas posiciones corporales, la persona que está tumbada en la camilla siente mucha distancia porque está tumbada y tú no estás tumbado, estás de pie. Entonces, aquí hay que tener, hay que hilar fino para que la persona sienta cercanía a pesar de que yo estoy de pie y ella está tumbada. Y que no note que hay una distancia de médico-paciente o terapeuta-paciente o alguien que es muy culto y una persona que no está oculta. Pues esto tiene que diluirse. Y tiene que diluirse para que las cosas vayan bien. La persona se sienta cómoda y solo por el hecho de venir a veces, y las personas mayores, que las mimamos mucho, a mí me encanta cuidar a las personas mayores. Entonces, me gusta mucho cuidar de los ancianos y de las personas mayores. Entonces, aquí es muy importante eso, el trato, porque le hagas acupuntura o no le hagas, se sienten bien por el hecho de venir a la consulta. Y que alguien les escuche como las escuchamos y las tratemos como tratamos a las personas más mayores. Y esto, ellos lo dicen, ¿no? Es que eso es tan amable, pero no, esto no va forzado. Evidentemente lo hacemos de manera natural porque nos gusta, y nos gusta cuidarlas. Pero es la terapia, es gran parte de la terapia. Entonces, esta actitud, esta cómo nos colocamos, cómo hablamos con esa persona como tal, entra dentro de estas posiciones templarias, de estos mudras, de estos ritualitos que inicialmente hay que pasar por muchos para integrar muchas cosas, para luego ir abandonando y que vaya quedando la persona y vaya jugando con sencillamente la actitud, rescatándola desde dentro sin necesitar el ritual, ni el mudra, ni nada de nada, ¿vale? Bueno, pues eso, más o menos. Lo voy a explicar, a no ser que tengas alguna pregunta, me voy a explicar más cosas así de los mudras y demás. Bueno, yo espero que hay mucho de qué hablar. Un servidor conocerá, madre mía. Yo estudié 10 años budismo tibetano, ya solo de ahí. La de posiciones de manos y de cosas que puedo... Luego estuve haciendo un poquito de budismo zen. Luego, en la medicina china, con el taoísmo, pues las meditaciones, un millón de mudras, de no sé qué. Bueno, y como era muy curioso, pues aprendía todo. Uff, entonces es como... Hay un mudra, os contaré, hay un mudra muy chulo que a mí me da mucho placer hacerlo, ¿bien? Y es, en general, nosotros tenemos, cuando se medita en la medicina china, hay una posición de manos muy típica que es que la mano derecha va cerrada y la mano izquierda la envuelve. Es como un puño envuelto por la mano izquierda, ¿no? Y esto se coloca en el bajo vientre. Vale. Pues hay una posición muy chula que es, dentro de estas posiciones, es abrir las manos y entrelazar los dedos de la mano derecha a la mano izquierda y, una vez que están entrelazados, se hacen dos círculos que unen el dedo índice y el dedo pulgar de la mano izquierda y en la mano derecha el dedo índice y dedo pulgar y el anillo que se forma queda por debajo, el de la mano derecha, por arriba el de la mano izquierda, de tal manera que se queda un circulito en el centro. Eso es. Y esta posición se coloca, es el mudra de la eternidad. Entonces, es un mudra muy curioso que genera una sensación agradable en las manos y posicional también. No es como este, que al final se aflojan las manos, el de la mano cerrada y la otra que la envuelve. No es como los otros. Este se mantiene solo. Se mantiene solo todo el rato. No hay que hacer ningún esfuerzo. Y provoca una sensación muy especial, ¿bien? Así a la hora de meditar, cuando se coloca tocando el bajo vientre, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que lo probéis, por ejemplo. Y este me gusta mucho, este mudra. Otros, hay muchos, ¿no? Hay muchísimos. Pero este, especialmente curioso a la hora de elegir una posición de manos para meditar. Entonces, bueno, pues os invito a que descubráis vuestros rituales. Que descubráis vuestras pequeñas posiciones templarias. Como cuando tenéis una discusión con la pareja, os cambia vuestra posición del cuerpo templario, ¿no? Y ahora me voy a poner, aquí no va a entrar nadie, vamos. Entonces aparece una actitud de, pum, o estoy escuchando y estoy relajado, me estiro y entonces ahora soy más alto que mi pareja. Estas cosas que hacen que la sensación de poder vaya cambiando y cómo lo usamos todo el rato, ¿no? Y lo usamos muchas veces, pues malamente, ¿no? Entonces es, bueno, pues vamos a usarlo como algo beneficioso para el que tenemos al lado, ¿no? Entonces, bueno, nos observamos y vamos aprendiendo. Y que sepáis que se tienen que ir eliminando los rituales. En algún momento tienen que desaparecer, conocerlos y abandonarlos cuando se han integrado. Porque ya no hace falta el ritual para conseguir la actitud. A veces me acuerdo de, ah, mira, se hacía esto y ya me cambio la actitud, ¿no? Así que no es que haya un mudra de la sanación y sane la persona, sino que sí que hay un mudra de la sanación, pero hay una persona que puede ayudar a que sane otra persona. Y dentro de eso, todo un universo que colabora, vamos a decirlo así, para que entre dentro de cualquier pensamiento, ¿vale? Entonces, pues, adelante, a practicar. Bellas personas del mundo, creo que hoy ya nos despedimos, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Y un servidor, Javier Santiu, usted se despide hasta el próximo día. Por cierto, el próximo programa es el último, hasta después del verano. Ya hasta octubre no volvemos. Entonces, descansamos un poquito y sí que haremos programas esporádicos, como no sorpresas, sino puntuales, de algún tema en concreto que un servidor, pues, hará. Este año no sé si haremos alguna entrevista, alguna cosa o así, lo iremos incorporando. O directamente coger un tema o alguien que pregunte de las ondas. Oye, ¿puedes hablar tal día? Y bueno, pues, ya aprovechamos y explicamos tanto de medicina como de medicina china, no importa. Ya nos lo preparamos. En este caso, porque tendremos tiempo y podemos, porque no es en directo como hoy, será endiferido, por decirlo así. Entonces, podemos prepararlo y hacerlo un poquito mejor, vamos a decir, ¿vale? Así que nada, nos despedimos, con cariño como siempre, espero que tengáis una buena noche de San Juan y os invito a que escuchéis aquel programa del año anterior, que seguro que os da alguna idea chula para poder practicar. Nos vemos, nos sentimos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!